Me pasa que la primera vez que me veo, no me gusta nada lo que hago. La tengo que ver una segunda vez para ya como que verlo un poco más objetiva. María Félix ha sido de los primeros personajes que yo dije, sí, este es para mí. Hay que tener obsesiones. Creo que ahí en las obsesiones podemos encontrar deseos. Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Gracias por darle click a este nuevo episodio con una invitada súper especial. Antes que nada, quiero agradecer muchísimo a todos los que se han suscrito últimamente a este podcast. Ya sea que lo escuchen en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon o que lo estén escuchando en alguna plataforma de podcast. Les recuerdo que si lo están escuchando en Spotify, no olviden darle seguir porque así les va a seguir apareciendo y continúan apoyando a esta producción para poder traerles estos episodios semana tras semana. Ahora sí, voy a, además de agradecerles a ustedes, dar una breve introducción de mi invitada del día de hoy. Porque Cinefilos, el cine mexicano está entrando a una etapa completamente nueva y nuestra invitada de hoy es una de las actrices que ya se volvió una pionera en la escena nacional. Principalmente por sus esfuerzos por contar historias innovadoras y diferentes. Jimena Romo hizo su debut en cine en 2008 con Voy a Explotar de Gerardo Naranjo cuando tenía apenas 16 años. Y desde entonces se ha movido a través de diferentes producciones de la mano de reconocidos directores. Su carrera la ha llevado a participar con cineastas como Christian Killer en Gloria y también Manolo Caro en La vida inmoral de la pareja ideal. Además de su trabajo en cine, habiendo estrenado en los últimos años Ashtec y Esto no es Berlín, también se ha destacado por su actuación en televisión y series como El color de la pasión, Alguien más, Señorita 89. Además de ganar grandes reconocimientos al dar vida al referente del cine mexicano, María Félix en La Doña. Y este año Jimena Romo ha vuelto al reflector de la mano de VIX con Los Artistas, una serie repleta de engaños y grandes estafas que llega desde Madrid a México el próximo 7 de julio. Así que mis quehacen de cinefilos, hablemos de cine con Jimena Romo. Muchas gracias. Ay, que mucha porra traes. Mucha porra. Gracias la porra, qué bonita. Muy bien. Jimena, bienvenida. Muchas gracias, me emociona mucho estar aquí contigo, siempre es un placer. No, igualmente. Oye, había platicado contigo hace un tiempo por la serie de La Doña, precisamente. Sí, sí, sí. Y viendo un poquito las entrevistas que hiciste, yo no sabía que tu mamá es de Sonora. Lo es. Me sentí yo así empoderada porque, bueno, yo soy de Hermosillo. Sí, mi mamá es de Ciudad Obregón. De Obregón, ajá. Sí, entonces sí, toda mi vida he ido para allá. Bueno, mi familia luego se reubicó en Los Mochis, pero sí, sí, conozco a las mujeres honorenses y tengo que decir que, o sea, las amo, las adoro, son mujeres muy fuertes, pero sí fueron un referente muy bueno para María. Sí, es lo que te quería preguntar, o sea, porque digo, al final la figura de la mamá en nuestras vidas como hijas es muy fuerte. Sí. No sé si viste la película de Pixar de Turning Red, la última quizá. Sí, sí, sí. O sea, y sí, suelta una lágrima a uno, ¿no? Porque es fuerte la relación. Sí, es fuerte, sí. Uy, yo he tenido toda una, sí, un, ¿cómo se dice? Un análisis de todo lo que implica. Justo es, no sé si conoces a Marcela Legarde, es una feminista. Ok. Y ella escribe que, pues de alguna forma, todas las mujeres somos educadas para ser madres. Y eso también, o sea, no solamente está en nuestra relación con nuestra madre, sino también en nuestra relación con amigas, con otras mujeres. Ok. Y de alguna forma, en el patriarcado, la madre tiene, digamos, la obligación de educar a las hijas para ser obedientes. Y dice algo que a mí me pega mucho, que como todas tenemos que ser madres de otros, de alguna forma todas somos huérfanas y tenemos este sentido como de orfandad. Y dije, porque no solamente tú eres madre de tus hijos, pero también eres madre de tu madre en algún momento, eres madre de tus amigas, entonces todo es, o sea, siento que eso nos habla de por qué nuestra relación con la madre es tan difícil. Cuando ellas son, de alguna forma traen esta carga de tener que educarnos para ser obedientes. Y siento que en últimos tiempos ya se está cuestionando la maternidad y ya se está yendo por otros lados, pero si lo piensas desde dónde viene toda esa educación, está dura. ¿Y qué te detonó el querer como investigar ese tipo de temas? Pues la vida siento que me ha llevado ahí, eso lo descubrí en un taller que hace una actriz y directora y escritora que se llama Marianela Villa. Ok. En un taller muy bonito que se llama Las Ofelias y, o sea, mi mamá es feminista, mi mamá yo diría que no es una madre típica, pero me ha dejado tener como mi propio camino con el feminismo y más bien en ese momento me encontré con ella y me presentó a Marcela Legarde, me presentó como la idea de la autonomía y era un lugar en donde muchas mujeres nos reunimos a platicar justo de nuestras heridas, nuestras dolencias, lo que nos sucede, empezar a ver como en qué resuenan nuestras experiencias con las otras y justo el tema de la madre es un tema también muy fuerte. Y a partir de eso, o sea, siento que ha sido más bien como en mi búsqueda de amor propio, de autonomía, de quién soy yo frente a la industria en la que trabajo, frente al mundo en el que vivo, qué es lo que estoy buscando, cómo me afecta, por ahí ha ido como la búsqueda. ¿Cómo crees que eso ha servido en una suerte de brújula para los proyectos que eliges? Bastante, muchísimo. Próximo. Ahorita estoy con la idea de que la actuación, o sea, ya no me veo como una actriz solamente o como una actriz por encargo, eso es así algo a lo que me he alejado. Para poner en contexto a la audiencia, ¿a qué te refieres con actriz por encargo? Actriz por encargo es como, sí, o sea, me dan un papel y entonces es de alguna forma ser como una actriz obediente, es una actriz que solamente hace lo que le dicen que hagan. Y yo tengo la idea de que los actores también podemos ser artistas en el nombre como de lo que tiene que ver con el arte. Y en ese sentido siento que un artista tiene que trabajar también con su propia, con su propio ser, con su propia vida, porque siento que de esa manera el trabajo es más honesto. Y siento que en ese camino he buscado personajes, proyectos que me hablen a mí, que de alguna forma se conecten con quién soy yo, con cuáles son mis búsquedas, cuáles son mis cuestionamientos. Digo, no diría que siempre me encuentro cosas, sí, o sea, que están exactamente en ese lugar, pero trato de virarlos hacia cosas que yo creo, que yo pienso. Y también me he encontrado con cosas que no, y eso también ha sido, digamos, parte del camino. Sí, del aprendizaje, claro. Exacto, total, total. Pero sí, o sea, siento que de alguna forma hay algo mágico que ocurre en la actuación, que los personajes te llegan cuando estás tú pensando en eso, involucrada en eso, algo tiene que ver con tu vida. 100%. Y la Jimena, antes de tener tu primera película, cuando pensabas y fantaseabas un poquito con ser actriz, ¿cómo te visualizabas tú? Es que es muy chistoso mi camino porque nunca me visualicé siendo actriz. Ok. O sea, yo empecé siendo bailarina, entonces de alguna forma empecé muy chiquita, empecé como a los 6 años, y fue culpa más bien de mi papá, que me vio, o sea, mi papá es cinéfilo, y como que vio ahí una vena de actriz, pero lo vio más, yo era muy dramera, era muy, demasiado exagerada, y hacía demasiadas cosas, entonces dijo, yo creo que esa energía la tienes que... Canalizar en algo. Canalizar, y creo que el teatro es el lugar, y para juntar las dos cosas va a ser teatro musical, y estaba tan chiquita que nunca me cuestioné que eso iba a ser mi vida, solamente se sintió como, ah, esta es mi casa, este es mi lugar, y aquí me la paso muy bien, y aquí me divierto, y nunca fue algo, incluso mis papás, nunca fue como de, a esto te vas a dedicar, esto es tu profesión, nunca lo pusieron por ahí, incluso pensábamos que yo me iba a dedicar a algo de música, porque tocaba instrumentos, bueno, realmente fue la vida la que me llevó en ese camino, y de repente esto, con Gerardo Naranjo fueron a mi escuela, y me eligieron entre chicos, y ahí hice un papelito, y solito como que la bola empezó a rodar solita, de ahí alguien me vio y me recomendó con Betu y Nojosa para ser Oveja Negra, luego, y así, y más bien cuando ya estaba actuando, fue que empecé a cuestionar, o sea, Te cayó más el 20, ¿no? Ajá, dije como, ok, ¿de qué se trata esto? ¿Qué estoy haciendo aquí? Salí de la preparatoria, porque todo esto sucedió cuando yo todavía estaba estudiando en secundaria, entonces cuando salí de la preparatoria dije, bueno, pues sí, creo que sí, la actuación es lo único. Que ya tenías que escoger una carrera, ¿no? Que haya más esa presión. Exacto, de alguna forma eso ya estaba como encaminado, pero sabía que tenía que estudiar para hacerlo, y más bien creo que cuando estudié la carrera, fue que dije, ok, ya entiendo por dónde va la actuación, y ya sé qué tipo de actriz quiero ser, ya empecé a ver otras actrices y a decir, ah, como ella, o sea, en un principio y hasta la fecha, que Blanchett me sigue pareciendo... Ay, aquí amamos, tenemos un altar, ¿no es cierto? Sí, sí. Justo pueden levantar la cortina, el altar nos hizo. Sí. Sí, sí, entonces la vi a ella y dije como, ah, por ahí quiero ir, por ahí quiero ir. ¿Te recuerdas en qué película la viste que te llamó la atención? Elizabeth. Ah, mira, que estuvo nominada al Oscar, creo. Estuvo nominada ahí, sí. Bueno, ha estado nominada como siete. Justo ayer me salió un TikTok, mi algoritmo es Kate Blanchett, ¿no? Entonces es Kate Blanchett, Kate Blanchett, un gato. Kate Blanchett, Kate Blanchett, otro gato. Así es, ese es mi algoritmo. Y me salió como un montaje de las veces que ha estado de, tipo, Kate Blanchett for Elizabeth, se cuenta. Sí, yo a la torre. O sea, porque hacen un recuento desde súper joven, hasta llegar, obviamente, ahorita a Tar. Y las dos veces que ganó, pero dije, pues, ha estado nominada como seis veces. Sí. Es muy talentosa. Sí, es muy talentosa. Y además creo que su mejor interpretación sí es como Lidia Tar. ¿Sí, tú crees? Sí, a mí me gustó mucho. Yo no sé si sería. O en Blue Jasmine. Blue Jasmine sería mi favorita. Sí, es la naturalidad con la que, aparente naturalidad con la que actúa. Es muy impresionante. Tiene, por un lado siento que es muy física, tiene algo con el cuerpo. O sea, tú la has estudiado. Sí. A ver, venga. O sea, yo creo que tiene una cosa muy física. Y además es una actriz muy inteligente, muy, muy, muy inteligente. Y a mí en Elizabeth me acuerdo una escena en donde está hablando con alguien, me acuerdo, y nada más tiene un momento en donde se ríe. Se ríe, pero es una carcajada como muy honesta. Y me acuerdo, lo que me gustó de Elizabeth es que puedes ver, por un lado, la vulnerabilidad de ese personaje que es jovencita y luego también la fuerza cuando está frente y le dice, I do can command the wind, sir. Todo eso me parece que es una actriz muy inteligente. Ok. Y me encanta que hablemos de eso. Creo que no lo he platicado con un actor, pero que analizas un poquito, ¿no? O hay quienes dicen, no, yo no analizo, me gustan ciertos actores, pero no me detengo como a ver sus gestos y demás. ¿Qué tanto lo haces contigo? ¿Qué tanto te gusta verte ya cuando está terminado el producto? Bueno, es que es chistoso que digas eso de que ver a otros actores. Yo en un principio de mi carrera sí me dedicaba a ver todas las entrevistas de los actores, es así, el insight de Actor Studio, tratando de encontrar, así que dijeran cuál era la llave, cuál era su secreto. Y ya luego me di cuenta de que no lo hay. Yo no me veo tanto. Me gusta ver, ya que las cosas están hechas, ya que el producto está terminado. Ya como lo va a ver el público. Como lo va a ver el público, sí. Y me pasa que la primera vez que me veo no me gusta, nunca, nada de lo que hago. La tengo que ver una segunda vez para ya como que verlo un poco más objetiva. Ok. Pero sí soy muy, creo que por un lado puedo ser muy crítica y por otro lado también puedo, sí, también ver, ok, aquí lo hice muy bien, esto sí funcionó. Y me gusta porque me acuerdo de cuando grabé eso y entonces trato de pensar, bueno, en ese momento yo estaba sintiendo esto, que hice esto, esto sí funcionó, esto no. Sí, 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 soy bastante, me gusta mucho analizar lo que hice en ese momento. Me pasa mucho que escenas que yo creo que salieron increíbles, las veo y digo, ah, no, no funcionaron tan bien. Y las escenas en donde digo, esto, esto es una porquería, no sé, yo creo que a nadie le va a gustar, pero esta es la peor escena que hago. Y siempre que las veo digo, ah, no estuvo nada mal, no estuvo nada mal. Entonces es, es muy interesante y también por eso creo que tampoco hay que pecar de verse mucho. Porque hay algo mágico, misterioso que ocurre cuando estás actuando que tiene que ver con el inconsciente. Y me gustó mucho que dijeras el estado en el que te encuentras cuando estás filmando, porque es algo que evidentemente la audiencia no sabe, ¿no? Es como si la audiencia supiera que yo había pasado, es como de repente, por ejemplo, hay ciertas noticias que surgen de, ah, cuando este actor grabó esa escena, se acababa de fallecer su hermano, por ejemplo, y solo a Thor, y cómo habrá conjugado eso con todo lo que le estaba pasando. Sí. ¿Tienes alguna filmación que tengas presente que te costó mucho trabajo? O sea, que realmente sí fue difícil. Sí, La diosa del asfalto. La diosa del asfalto. La diosa del asfalto fue una, una, algo muy, muy difícil. Era un personaje muy arriesgado para mí, que en un principio tuve muchísimo miedo de hacer. Y, o sea, me quise aventar con todo, me quise, o sea, me corté el pelo realmente, y la, o sea, la locación era muy difícil, eran dos horas de camino hasta… Hasta arriba, ¿no? Hasta el cerro. Hasta el cerro. Eran muchas escenas de pelea, eran cosas muy físicas, este, me aventé eso como hacer algo muy físico. Dejé de hacer ejercicio porque no me quería sentir saludable. O sea, no sé, en algún momento como que me tiraba al suelo como para ensuciarme. Y fue, 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 fue muy difícil, la, o sea, tuvimos, me acuerdo, dos semanas de puros llamados nocturnos. Teníamos que estar como al lado de el desagüe. Fueron, fueron, fue un rodaje muy, muy, muy pesado, que solo fue maravilloso por mis compañeras, por Mabel, por Nelly, y todas ellas fueron como la luz de ese, ese… Esa producción, rodaje, sí. Y también sacar esa película fue muy duro. Ok. Pero me gusta porque, ¿de dónde venías con La Diosa del Asfalto antes de rodarla? Esto no es Berlín. De esto no es Berlín. Bueno. Venía de esto no es Berlín. Ahí hay cierta cosa ahí como física, cambio. Sí, sí, sí. O sea, sí, en algún momento pensé como de, bueno, ya vengo de hacer una ponqueta, no sé si una rockera, pero era algo arriesgado para mí. Porque, o sea, lo primero que pensé es como el público no me va a aceptar como este personaje. ¿Por qué pensabas eso? Porque soy blanca. Ok. Porque creo que estamos muy acostumbrados a pensar a esos personajes solamente como personajes morenos y a los ricos como personajes blancos. Entonces, yo dije, o sea, incluso a mí me cuesta mucho trabajo concebirme como este personaje. Ya luego vi, o sea, creo que es un prejuicio. Creo que, o sea, cuando te sales a la calle te das cuenta que somos una mistura, somos una mezcla, hay de todo en todos lados y es más un prejuicio el pensar que las clases sociales están puestas por el color de piel. Pero ya justo vi como el trailer, el piloto que habían hecho las escritoras en un inicio y ya viendo a la actriz que habían elegido para mi personaje dije, ah, claro que soy yo. Claro que soy yo. Nada más yo solita me metí en un, digo, o sea, me metí en una idea que yo tenía de cómo quería ser el personaje que tal vez fue un poco, o sea, digamos que de alguna forma mi personaje tenía que ser como la guapa de la película y yo no la podía concebir así. O sea, para mí, o sea, si era una líder de ese tipo de grupos, tenía que ser una mujer mucho más que solamente una cara bonita. Pero de alguna forma el rol que tenía en la película tenía que ver con eso y yo nunca lo pude ver así. Creo que me peleé un poco con eso. Y al final, digo, es un riesgo que me gusta haber tomado. Me gusta que, o sea, lo vi y dije, bien, Jimena, o sea, te fuiste, o sea, te fuiste hasta adelante. Tal vez, tal vez en unas circunstancias diferentes hubiera sido mejor, hubiera resultado mejor, pero al menos lo hice. Ok, ¿y cómo sentiste la respuesta del público? Creo que es una película que tiene, o sea, creo que polariza mucho las opiniones. Hay gente que la ama, hay gente que la odia, pero me acuerdo cuando la saqué, yo sí sentí un, o sea, sí sentí un rechazo, sobre todo a mí, sí, o sea, sentí como, sí, sentí como que la gente no me quería ver ahí. Y me ha pasado, no es la primera vez que me pasa. No lo veía así, fíjate yo. ¿No? No, como que nunca he sentido que tengas una narrativa donde la gente no esté de acuerdo con un rol que interpretes. Pues, no, en este sí, en este sí, sí, los comentarios eran como de, ¿qué hace ella ahí? Y no es la primera vez, me pasó con una, la obra de teatro Dogville, sí, después me enteré que mucha gente no estaba de acuerdo con que yo hiciera ese personaje. Bueno, pero eso me suena más bien gente detrás de escena, no tanto gente del público. Puede ser, puede ser, sí, 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 pero en La diosa del asfalto sí, era como de, eres demasiado fresa, no correspondes ahí. Y, pero, pero me he dado cuenta que como actriz, como actores, también nos estamos enfrentando a la psique del público, a los propios prejuicios que tiene el público y estamos de alguna forma jugando con todo, todo eso. Entonces, o representas los ideales y la forma que el público tiene de ver la realidad o representas algo que los puede confrontar. Y a veces está bien no gustar, o sea, a veces habla incluso como de una incomodidad necesaria que tienes que provocar en el público, creo yo. Ok, y me llama la atención que a pesar, podemos decir, de esa recepción, te aventuraste también a un rol muy fuerte que es María Félix. Sí, pero María Félix ha sido de los primeros personajes que yo dije, sí, este es para mí, este sin duda es para mí. Este no hubo ni una sola duda. No, 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 este, o sea, yo sabía, sí, dije, claro, este sí lo puedo hacer y tal vez no desde el principio dije, me va a salir, pero sí es de, este sí es para mí porque, porque hay muchas cosas personales mías que me conectan con María, mi madre, empezando por mi madre, sonorense. María Félix es de Álamos. Es de Álamos. Es de Álamos, sí. Muy lindo, muy buenos jamoncillos de ahí. Es de Álamos, sí. ¿Sientes que opacado como tus otras virtudes? Pues sí, o sea, siento que pone un peso sobre mí que no es mío, o sea, tiene que ver con el mundo y tiene que ver con, sí, o sea, ser guapa. Yo no creo que soy particularmente una persona muy encantadora o que tenga como una cosa, sí, como un spark social, ¿sabes? O sea, creo que hay gente a la que le caigo bien y hay gente a la que le caigo mal. Pero siento que el rollo de la belleza es, no, tú tienes que gustar, tú tienes que complacer, tú tienes que decirle que sí a todos y siento que al no hacerlo hay un castigo y hay como un, entonces eres una mamona, entonces eres una, entonces, ¿sabes? ¿O eres tonta? Y entonces en ese sentido la actuación ha sido el lugar en donde me he podido desprender de todas esas exigencias. Y ha sido el lugar en donde puedo ser fea, puedo ser, puedo equivocarme, puedo ser mala, puedo ser errónea, puedo, ¿sabes? O sea, puedo meterme al fango y es el lugar en donde se me permite, es el lugar en donde yo puedo hacerlo. ¡Guau! ¡Qué lindo eso! Sí, y me, bueno, respondo un poquito a María Félix, sentías una conexión con ella. Hubo una frase que dijiste bien bonita sobre las mujeres sonorenses también que tenían esa combinación como femenina y masculina también, ¿no? Yo no había, digo, sí tiene que ver toda esta cuestión de los ranchos y los caballos, pero como que no me había caído tanto el 20 y creo que es muy acertado tu comentario. Y digo, María Félix es como personifica eso, ¿no? Es que, mami, o sea, yo lo entendí con María Félix, o sea, no tanto con tu mamá. No, 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 bueno, o sea, sí, ya que lo ato a mi mamá, mi mamá, o sea, de alguna forma también tiene eso, pero yo lo entendí mucho con María Félix. María tiene esta cosa de decir, yo tengo corazón de hombre y me acuerdo cuando estaba con mi coach, este, Luisa Huertas, ella me decía, o sea, tienes que entender que ella está, o sea, hablamos como del feminismo, ¿no? Y de decir, es María Félix realmente feminista, de alguna forma ella utilizó, o sea, se cree con corazón de hombre porque en ese momento era la única forma de destacar siendo un hombre. O sea, de alguna forma lo masculino está visto como... Poder. Exacto, poder. Pero no quita que las mujeres nononeses para mí son las más femeninas. O sea, hay una cosa con el, o sea, como con la belleza, hay una cosa con, o sea, no sé, mi madre me mata si me ve sin aretes, por ejemplo, ¿sabes? Hay una, y siento que es esta cosa de, por un lado tienes los pantalones, pero por otro lado no puedes perder el estilo. Entonces, ahí hay como una dicotomina entre el carácter masculino y también una cosa con lo femenino que, sí, o sea, me parece que las hace mujeres muy únicas. Ay, tengo muchas preguntas que hacerte, Jimena, pero antes de que se nos vayan a comer el tiempo, sí, hay que platicar un poquito de tu nuevo proyecto. Sí. Nos puedes, que tiene un título más largo del que yo dije además al inicio, ¿no? Sí, es que es los artistas, primeros trazos. Primeros trazos. Primeros trazos, pensando que si hay segundas temporadas o tercera, ya sería como tal vez otro. Pero sí, los artistas va de unos estafadores de arte. Esas historias son fascinantes, siempre las historias de arte, robo, estafa, son como que muy cautivadoras. Sí, porque yo ahora haciéndola justo era como de, claro, o sea, estas personas realmente tienen que estar ideando formas de manipularte, de seducirte, de hacerte pensar que lo que ellos tienen es algo que tú quieres y necesitas. Que estás eligiendo. Ajá, que estás eligiendo y que aparte les vas a dar muchísimo dinero por eso y hay una especie de adrenalina en eso y esta serie justo va de eso. Y en realidad lo que me gusta es que son dos personas que en un inicio no se dedican a eso, las circunstancias los llevan a eso. Cata es una mexicana que migró a Madrid, pero es una mujer que ha estudiado, tiene posgrado, es restauradora de arte en una institución muy prestigiosa y después de la pandemia pierde ese trabajo. Y entonces lo único que encuentra es trabajar en un restaurante mexicano, que el dueño es un español que no sabe nada de México. Y ahí se encuentra con Yago, el personaje de Max Iglesias, que Yago también está en una situación económica difícil y se encuentra en una situación en donde se dan cuenta que pues hacen buen equipo para estafar a la gente. Entonces, a partir de eso, emprenden el camino y lo que me gusta de la serie es que no empiezan siendo unos expertos. Tienen idea de cómo hacerlo, son rápidos. Vemos cómo se encuentran con los obstáculos, cómo es realmente, o sea, no es que empiezan de una y ya les sale, sino que tienen que saber escoger a la gente a qué van a estafar, cómo estafarla, cómo llegarles y luego conseguir, ellos no son artistas, pero tienen que conseguir obras que puedan parecer cosas que valen mucho dinero y ya te metes en el mundo de la falsificación, que es muy interesante en el mundo del arte porque resulta que al parecer como, no sé si 40, 50, 60% de las obras que hay en museos prestigiosos son falsificaciones. Es como la clásica teoría de que la Mona Lisa, la Yoconda, no es la verdadera, no es, está en otro lado. Exacto. Y ahí como que te, justo, la serie como te empiezas a preguntar realmente qué es el arte, por qué algo tiene, vale lo que vale, por qué un cuadro chiquito que nada más por el nombre tiene que valer millones. Y pues justo ves esta cara también como de la parte en donde parece que lo que vale es el dinero por el dinero en sí, o sea, importa más poder decir que yo compré este cuadro por millones y millones de pesos que el cuadro en sí. Hay varios personajes muy únicos que aparte los representan muy buenos actores internacionales y también conoces también a los falsificadores que también son personajes medio oscuros y al mismo tiempo ves que la falsificación también es un arte, por eso el nombre, o sea, somos los artistas del engaño, los artistas de la falsificación y los artistas de las obras. Entonces, está muy padre, está muy entretenida, tiene como de todo, no lo podríamos poner como en un género porque tiene su lado como de acción y suspenso y thriller y drama, pero es muy ligera, tiene como este tono de comedia fresca y por ahí, pues claro, hay como una cosa del romance. Sí, pero es lo que te iba a decir, me gustó que en el avance vayan a verlo también, o ya vayan a ver la serie, pero me gustó que no hacen un foco específicamente en eso. Al final sugieren que puede haber una química entre ustedes, pero eso está como en un segundo plano. Me gustó esa decisión editorial. A mí también, a mí también, y es una decisión que creo que tiene que ver con la autora que es María Dueñas, ella siento que hace muy buenos personajes femeninos que justo no estén como sufriendo por amor y que no todo se trata del amor y que sean mujeres mucho más interesantes que eso y a la par pone a personajes masculinos también muy interesantes y más bien la relación entre Yago y Kata es una relación de profesionales en un inicio y conforme va avanzando la serie, de alguna forma, pues se redescubren a sí mismos, se redescubren en un nuevo talento que es estafar y eso es lo que los une y también tienen una dinámica, no sé si tuviste una serie que se llama Luz de Luna No la vi Es con Bruce Willis Ok Y es, tiene esta cosa como de una mujer como muy sofisticada con un hombre muy, sí, como muy impulsivo, muy desp... Y entonces son como al principio una suerte de personas que no se caen muy bien, ¿sabes? como el pique y ese mismo pique es lo que los va juntando y atrayendo, es esa misma atracción de te odio pero te amo, pero me gustas, pero me caes muy mal Es esa cosa Es que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia Entonces si hay odio y amor es casi lo mismo Ah, mira, sí, sí, lo entiendo Hace sentido Hace mucho sentido, claro, sí Oye, Jimena, ¿qué atributos dirías que comparten un estafador y un actor? ¿En qué se parecen? Suena como chiste, pero no, creo que puede ser interesante la respuesta No, porque los dos tienen que pretender ser otras personas, tienen que ocultarse a sí mismos, aunque ya mi teoría del actor es muy diferente Ok, cambió Sí, o sea, ahora creo que un actor tiene que de alguna forma revelarse a sí mismo en los personajes de otras personas Ok Sí Pero en esta serie justo Kate y Yago pretenden ser otras personas, entonces yo tuve que hacer diferentes acentos ¿Qué acentos te manejas en...? Pues hice un poco gringa, traté el acento castellano Ok Que está dificilísimo, dificilísimo, pero dije si en algún momento lo voy a poder hacer, va a ser ahora Entonces esa fue una propuesta buena Y hice también mexicanos, hice una fresa Y creo que eso es todo, porque apenas es, o sea, como apenas están empezando, realmente es mucho más adelante Eh, pero yo creo que en eso se parecen En que tienen que ser muy encantadores, ¿no? También Un estafador tiene que ser sumamente encantador O sea, hay algo de un estafador, digo, porque a mí me han estafado con cosas de Mi hija está en el hospital, aquí está una foto Fotos acá, así de Google, ¿no? Sí Pero, pero sientes como una necesidad de... son muy persuasivos Sí Y te hacen sentir mal de no ayudar Sí, en la serie, justo alguien me acaba de decir, de este rollo de cómo te ven, te tratan Ajá En la serie jugamos mucho con el vestuario, con el pelo, con eso Y sí, mucha gente me hizo hincapié, los que la han visto, como de todo el rollo del vestuario Que las vestuaristas lo hicieron muy bien Eh, sí tenían que ser vestuarios muy vistosos Tenían que ser vestuarios que nos hacían parecer que somos gente de gran alquina Que saben de lo que están hablando Ajá, que somos personas prestigiosas Incluso estoy pensando, no sé si viste la serie de Inventando a Ana Inventando a Ana Ajá Justo este rollo de... Eh, lo que tiene esta chica con... con su... con... Con cómo convence a estas personas de que también pertenece a ese mundo Es... sí, por un lado, es seductor, pero también... Eh... más que encantador Tienen que... es que va a sonar raro, pero en algún momento como que los tratan mal O sea, como que... Los devalúan Los devalúan Los devalúan Sí, sí, sí A sus clientes es como de perdón, pero no trabajan Sí, es para generar una necesidad de aspiración Exacto Sí Exacto, sí Sí, 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 sí Sí Qué interesante Y cuando leíste el guión por primera vez y te enteraste del proyecto ¿Cuáles fueron una de las primeras dudas que te surgieron al respecto de tu personaje? Eh... es que el guión cambió... el primer guión que leí cambió mucho a lo que ya hicimos Dudas... eh... tenían que ver con su profesión Con qué significa ser una restauradora de arte También con... o sea, yo sí sabía de... tal vez de arte, pero no... no soy gran conocedora Entonces sí me tuve que dar la tarea llegando a Madrid Irme a los museos Rentarme mi audioguía Y entonces ir con cada... ahora sí, en cada cuadro ir escuchando lo que decían del artista y el porqué Y entonces... y una cosa muy interesante de los restauradores es que no solamente saben mucho de historia del arte Pero también saben de química Eh... porque tienen que saber acerca de... eh... todos los elementos Es como quitar el polvo sin alterar el cierto color, la pintura Ajá, tienen que usar... rasparlo Este... lupas, luces Entonces... todo eso tenía que alimentar de alguna forma la personalidad de Kata Que Kata... y... o sea, Kata... justo en este rollo de... eh... o sea, esta profesión Tienes que ser muy observadora, muy calculadora, muy detallista Kata es ese personaje que parece... digo, en un inicio no lo tiene todo bajo control Pero ella está muy controlada, es muy centrada, es muy racional Eh... es muy estratega Y eso al lado de Yago, que Yago es mucho más impulsivo, mucho más... eh... él sí es más como encantador social Eh... tenía que haber como esa... esa distinción Ok... es que contaba si me acordaba de esta restauración que hicieron de un... que era como un Jesús Eh... sí se acuerda... ¿Cuál? Es... ¿Echebomo? ¿Cómo? Sí Ay no, qué risa, ¿nunca viste ese meme? No Creo que fue aquí en México, ¿no? Que le encargaron a... ¿Lo puedes hacer grande? ¡Ay! Eso está muy chistoso Pobre Sí, qué terrible No, pobre Oye, Jimena, ¿qué contraste sientes ahorita? ¿En qué países has filmado este... producciones? ¿En México? En México estuve en República Dominicana, Uruguay y España En España Sí ¿Cuál ha sido los países donde tal vez has encontrado más contrastes de cómo se filma aquí en México? Eh... yo sí creo que en España, aunque en realidad siempre es lo mismo, o sea, sí estamos tratando con lo mismo Pero no sé, en España me pasó que es la primera vez que escucho palabras completamente diferentes a las que yo uso Eh... decían, por ejemplo, aquí decimos set, acción Allá dicen motor ¿Qué significa? ¿La cámara como que está arraigado a cuando la cámara... Tal cual, tal cual, tal cual, pero cada vez que decían motor yo decía ¿Quién tiene ese motor? Apaguen ese motor ya Y cuando les conté se rieron muchísimo Claro Entonces es motor, acción Motor, acción Ay, van a ser unos motonetas Sí, súbete Suena como que muy chentero el asunto Sí También, no sé, es chistoso porque en Madrid Es una ciudad que no hay mucho lugar para estacionarse Entonces, por ejemplo, ahí O sea, peor que en la Ciudad de México Peor Y entonces ahí no hay campers O sea, no existe tanto la idea de los campers Entonces nos metían a lugares, de repente estábamos en lugares muy locos esperando También, o sea, los horarios de trabajo son diferentes Allá trabajan 10 horas Acá 12 Aquí trabajamos sábados Allá no trabajan sábados Bueno, ya ni las farmacias abren en sábado a veces, ¿no? No, o sea, ahí son muy estrictos de yo no trabajo más horas o fuera del horario de trabajo Entonces son muy buenos para terminar cuando tienen que terminar Este, aquí pues estamos más acostumbrados a que nos exploten Y entonces pues trabajamos horas y horas y horas y horas Y a veces podemos tener llamados de 15 horas Y este, y es más pesado Pero en cuestión como de, de cómo funciona todo es lo mismo Sí ¿Y cambió tu percepción del arte a partir de tu personaje? ¿Te encariñaste con algún cuadro en particular? Fíjate que el Thyssen, o sea, el Thyssen se volvió mi museo favorito Tienen cosas muy padres Y me sorprendió que me gustara mucho Toda el, o sea, las obras de O sea, de, de, ay, no sé qué siglo es Pero ves estos como retablos Que son solamente religiosos Este, a mí nunca me parecieron interesantes Esa es otra ascensión de la, siempre es la ascensión, ¿no? Sí, sí, sí Miles de ascensiones Sí, miles y que no sé qué Pero ya que te empiezas a dar cuenta Como lo que están contando y lo que representan Y el Thyssen tiene muy buenas piezas de esa época Y lo que me gusta también del Thyssen es que Si te vas con la, como, como va la colección Te llevan un poco por la historia del arte Ok Entonces vas viendo como la evolución de lo, de, de lo religioso Y luego lo contemporáneo Y tiene unas piezas espectaculares Estas cosas enormes Que son como de estos Cuando empieza el realismo en la pintura Sí, hay unas cosas muy impresionantes A mí me gusta mucho la teoría esta No sé si la has escuchado Justo esas pinturas más realistas De que usaban un, como, proyector Porque es demasiado O sea, es demasiado ¿Cómo decirlo? Detallado los, bueno, los ojos, la cara y demás Se dice que, de hecho si buscas en internet O sea, no me acuerdo cómo se llama el proyector Pero que proyectaban como la imagen en la pared Es esta caja, ¿no? Es el rollo de la caja Y algo con Sí Como entra la luz Exacto Entonces lo pones Sí, sí, creo que sí lo he visto Sí A mí me suena muy viable Sí Y mis teorías de conspiración No, es que el arte tiene muchas teorías de conspiración también Sí Sí, pues muchas cosas Digo, también cosas que escondían en cuadros Ah, claro Muchas cosas por ese estilo Sí, 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 sí Que es bien linda la pintura Oye, Jimena, me encanta escucharte hablar ¿Te interesaría eventualmente escribir? Porque te gusta mucho leer Creo que tienes ideas muy claras Y muchas pasiones e intereses por Lo mencionabas, ¿no? El rol de la mujer También los personajes que interpretas El cine Tu papá es que es cinéfilo Entonces como que ahí se combina toda una serie de elementos Que para mí apuntan a que tú eventualmente escribieras también algo Es chistoso que me lo digas Porque sí, sí me gustaría O sea, sí escribo He empezado a escribir Pero, o sea, escribir ficción es lo que no he hecho ¿Escribes como poemas, diario? No, no, escribo O sea, sí, escribo más cosas mías, personales Soy más de, sí, como de diario Como, y apenas tengo como ciertas ideas Que me gustaría hacer Pero supongo que solamente es como aventarme a hacerlas Y todavía no ha llegado ese momento Pero tienes como una idea narrativa tal vez De un personaje que le pase esto Tal cual, tal cual ¿Te gustaría a ti protagonizarlo? Sí, o sea Sí, sí, no O sea, tengo ideas de proyectos que me gustaría producir En algún momento Que no necesariamente quiero actuar Ok Pero me encantaría que esos proyectos vieran la luz O sea, de la forma que yo creo que es la correcta Este, hay cosas que desde la producción O desde detrás de cámaras me gustaría cambiar Ok Pero en el caso de escribir Sí hay cosas Sí, sí hay O sea, las cosas que estoy pensando Sí son cosas que me gustaría hacer Ok Pues lo que sigue es como esos cursos, ¿no? Talleres de escritura de Giorgio Tal cual Y aventarte a hacerlo Y dirigir Eso ya No Dirigir Yo sí Yo respeto mucho el arte de la dirección No creo que es cualquier cosa El arte de contar una historia Siento que me daría mucho miedo de hacer algo como muy cliché Me daría mucho miedo como de De, no sé, caer como en lo obvio O sea, yo, o sea, realmente no Es un arte que me parece muy desconocido para mí Ok Sí Ok, ok O sea, cómo le haces para contar una historia de manera original Interesante, que se cuente la historia Pero que también corra riesgos Este, también cómo lidias con todo un set Cómo llevas adelante todo Me parece Bueno, el carácter sí lo tienes para eso Yo, sí, creo que sí Creo que sí Pero tal vez sea algo que haga mucho más adelante Sí, pues en el 50, 60, 70 Si eres Clint Eastwood, 90 No hay problema No hay ningún problema Ese señor nos enseñó que nunca es demasiado tarde Exacto, sí, sí Y también está Jamie Lee Curtis Les respeto, señorita Sí Sí, sí, sí Oye, mencionaste dos películas de los Oscars Bueno, actores Mencionaste a Jamie Lee Curtis Todo en todas partes al mismo tiempo Y que Blanchett contar Sí ¿Los viste a los premios Oscar? Eh, estos creo que no los vi No, últimamente la verdad Últimamente nadie los ve Es una realidad Es una realidad Es una realidad Es que siento que el espejismo se ha roto Completamente No Es que tiene que ver con la democratización de los medios también O sea, como que antes veías una guía en el periódico Esta película son cinco estrellas Y son cinco estrellas porque lo dice el señor del periódico Ahora es como ¿Por qué? Ajá O sea, como que yo lo puedo poner en Twitter A mí no me gustó Sí Entonces ya hay como esta más participación de la audiencia Y ya no existen estas figuras autoritarias En ese caso, la academia Sí De lo que es o no bueno Sí Entonces ya el público puede decir No O sea, ah, bueno, ganó todo en todas partes Pues no, yo pienso que debe haber ganado The Banshee's of Finishing, por ejemplo Exacto Y sí le ha dado bien fuerte eso Las redes sociales, el internet Sí A los Oscars Sí, sí lo creo Sí lo creo Digo No dejo de creer que sí eligen proyectos Este Buenos Buenos O sea, que sí son películas buenas, obviamente Pero sí ya Aparte ya ahora ya escuchas como el No, pues Que los actores hacen campaña O sea, que ya es todo un O sea, ya cuando empiezas a escuchar esto Lo que hay detrás Se te rompe el espejismo De hecho, cambiaron recientemente las reglas de la academia A que no pueden, creo que, hacer fiestas de las películas Órale O sea, porque a venta era muy persuasivo, ¿no? Una fiesta Me parece bien Me parece bien Y hablando de fiestas, estuviste en Guadalajara Sí Fuiste jurado el premio Maguey Sí ¿Es tu primera vez siendo jurado en el oficial de Guadalajara? Sí Sí, es mi primera vez siendo jurado En general En general En general Y estuvo muy interesante Me dio mucha perspectiva sobre lo que significan los premios Ok Porque O sea, en mi caso veíamos 16 películas Y las 16 eran buenas Las 16 eran muy buenas Y sí fue darme cuenta que, pues Tenía que ver con quiénes éramos el jurado en ese momento Qué nos resuena cada uno Sí Entendí que hay una parte política O sea, el premio en sí es un premio político O sea, tiene que ver con la diversidad Entonces, teníamos que estar conscientes De que le teníamos que dar un premio A una película que también representara eso Eh, pero, no sé, también había cuestiones como de Pues sí, realmente ¿A quién le puede ayudar este premio? Ok ¿Por qué se lo merece? Eh, hay películas que pueden ser estéticamente más Eh, con mucha más propuesta Pero, eh, el tema tal vez Eh, no, no resuena tanto Que tengan más forma pero menos fondo, ¿no? Sí, no sé O sea, fue una decisión muy difícil Muy, muy, muy difícil Y hasta ahorita estoy, o sea Le sigo dando vueltas de ¿Lo habremos hecho bien? ¿Si habrá sido la decisión correcta? No lo sé Pero al mismo tiempo El festival Sí tiene como esta sensación de Colectivo De Que está muy pegado al público Que sí se trata del cine Que sí hay un amor Muy fuerte al cine Entonces, al final Todas las películas son exhibidas Todas las películas tienen oportunidad De llegar al público Y creo que eso es lo importante Que me gusta mucho también Lo que dices del jurado Porque creo que también del otro lado Puede pasar en un casting, por ejemplo, ¿no? Que a veces tú dices No me quedé Pero no es que no me quedara Por mi talento O mis habilidades Sino porque en ese grupo de personas Lo que estaban buscando Para este personaje Era otra cosa que No soy yo Sí Sí, sí Pero eso es fuerte también Sí Los castings son interesantes Son interesantes Yo por eso Digo que es muy mágico Cuando te llega un personaje Directamente Es porque tenía que llegarte A ti Sí Eso me gusta preguntar A los actores también ¿Cómo has trabajado con tu ego A lo largo de tu carrera? Pues A mí me parece que La actuación Requiere de tu ego Requiere de Algo que te haga decir Si merezco estar allá arriba Y Tengo algo ¿No? Que presentar Pero la misma actuación Es un golpe a tu ego O sea El pararte allá arriba También es una confrontación Con el ego Y Y Yo siento que De alguna forma Digo Depende de cada persona Tal vez Hay personas Que sí pueden Dejarse llevar por eso Pero En mi experiencia Ha habido como Un tira y afloje Constantemente O sea Por un lado Al mismo tiempo Que he recibido aplausos También he recibido mis Cuando lo mencionaste Con la de O sea El asfalto Ajá Tengo un maestro Que nos decía En esta carrera Van a recibir Tanto flores Como jitomatazos Cuando se lo merezcan Y cuando no se lo merezcan Ambas Las dos Entonces A mí Me ha dado una perspectiva También de De que Pues Es muy subjetivo Lo que hago Y puedo O sea Sí Puedo Puedo hacer algo Increíble No sé Estoy pensando En Una vez vi una entrevista De Helena Bonham Carter Que decía Este No 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 te No te Latigues Sí No te sientas tan mal Por Por actuar mal O sea Al final Lo que estás haciendo Es pretendiendo Y puedes llegar a pretender mal Y No sé Para mí Hay una sensación De que sí O sea Esto Es un juego Y No hay algo Correcto Incorrecto Lo importante Para mí Es Hacer la tarea Hacer el mejor esfuerzo Hacerlo Con toda la honestidad Que puedo Y ya Lo que pasa Allá afuera Podrá Tener que ver Mucho conmigo O no Ok Me encanta Oye Jimena Para ir cerrando Un poquito ¿Qué tipo de proyectos Te interesa Como actriz Seguir explorando En el mediano plazo? Ahorita estoy Ahorita estoy En búsqueda De personajes Ahorita estoy Incluso como público He tenido Una cosa De Un personaje Femenino Que siento Que no Veo mucho Ni en el cine Ni en la televisión Ok Que son Mujeres Que tengan Que no les importe Que no les ¿Sabes? Que no tengan Miedo A ser ellas mismas Y sea lo que Y que de alguna Forma tengan Bueno Uno que acabo De ver Que me gustó Mucho Que siento Que va por esa Línea Es Daisy Jones En The Six Ok La serie nueva La serie nueva Daisy Jones O sea lo vi Y dije como Sí O sea Va por ahí Este rollo De No soy La musa De nadie Soy La persona O sea Es que lo dice I'm not somebody's muse I'm the somebody Ok Y dije como Sí O sea mujeres Que no están Interesadas En Cómo La recibe Los demás Con placer Nada más Ajá Sino en quiénes Son ellas Sí Que haya como Un Algo Un atrevimiento Por ahí Qué interesante A ver si sale Guionistas Guionistas Atención O tal vez yo La voy a tener Que escribir O tal vez Tú la vas a tener Que escribir Sí ¿Tienes en mente Alguna actriz Que si no fueras Tú el personaje Podrías Podría interpretar Algo que tú escribieras Que sientes que podría Estar cercano a ti Aquí en México Miles Miles Sí Aquí en México Sobre todo las actrices Son buenísimas Ok O sea Ver a Cassandra Changuilotti Siempre me parece que Es un agasajo Paulina Gaitán También me parece que Es una actriz Con muchísima potencia Bueno Hace mucho que no la veo Pero en algún momento Karina Yidi También era Era un referente Sí Siento que Siento que hay Muchas actrices aquí Y ya Afuera Traigo Un asunto Justo con la de Daisy Jones Con ¿Cómo se llama la actriz? Riley Kyo Ok Riley Kyo Que ya me he puesto a ver Como más de su filmografía Y es una actriz Muy interesante Ok Muy Hizo Viste American Honey Ahí hace Esta Un personaje como Como redneck Este Muy como Grotesco Ha hecho unos personajes Muy diferentes Y siento que es una actriz Muy arriesgada Me gusta mucho Me gusta que Que te metes así Te das el clavado Cuando algo te llama la atención Te vas así Pisas el acelerador De lleno Vámonos Sí 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 Suena que has tenido varios así como No quiero decir obsesiones Pero como que sí te has atorado con cosas No Sí Obsesiones Me gusta la palabra obsesión Ok En el sentido como de Hay que tener obsesiones Creo que ahí En las obsesiones podemos encontrar deseos O sea como Sabes como encontrar cuál es nuestro deseo Ya Sí Ay que interesante Me gusta Aquí todos somos bien obsesivos Bien Muy bien Somos obsesivos Oye Jimena ¿Podrías invitar a la audiencia a ver la serie? Los artistas Los invito A partir del 7 de julio En VIX Va a salir la serie Los artistas primeros trazos Los 10 capítulos de una Porque ya veo que a la gente le gusta verlo Todo seguido Y la verdad es una serie entretenida Para toda la familia Que creo que les va a gustar Y esperemos que haya segunda temporada Eso ¿Y cómo te pueden seguir en tus redes sociales? En Instagram estoy como Jimena Romo Y en Twitter estoy como Jimena Romo M ¿Te quitaron la palomita de verificación? Me la quitaron Creo que no Es que no soy muy No soy muy Activa Por si no ven la palomita Si es ella de todas maneras Soy yo Si es Es la verdadera Jimena muchas gracias Es un deleite platicar contigo Soy tu fan Te admiramos un montón Y mucho éxito con este proyecto Muchas gracias Siempre los van a seguir a Jimena Vayan a ver la serie Nos dejan en los comentarios Que tal les pareció También denle un buen recorrido A su filmografía Que está increíble Y pues gracias por escuchar este podcast No olviden suscribirse al canal Dejar sus bonitos comentarios Y si están escuchando esto en Spotify Darle al botón de seguir también Gracias a Reprogramando TV Por la facilidad de grabar En este bonito espacio Y a todo mi equipo Fer y Pepe Que nos acompañan en esta ocasión Nos escuchamos en el próximo episodio De Hablando de Cinecon Escucha este podcast En todas las plataformas de podcast Aquí te dejo Con un par de pláticas más Para disfrutar Y no olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para formar parte De esta comunidad Cinefila